Bueno, ya estamos de regreso y posible estar aquí sin entrevistar y sin platicar como lo hemos hecho a menú durante estos días con el doctor Antonio Rivera Cisneros, el atrión exactamente de este Congreso Internacional de Deporte Municipal como director de la Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física del Antonio. Gracias por habernos invitado, por abrirnos este espacio y felicidades por el evento. Luis Omar, gracias por seguir aquí también tú. Aquí también, así es. Doctor, bueno, pues vemos la participación de la gente, son tres salas al mismo tiempo, tres ejes distintos y que vemos que la respuesta de la gente es buena, demostró el interés que existe por cultivarse, por adquirir conocimiento en este tipo de congresos. Sí, Hernando, antes que nada, pues buenas tardes y muchas gracias, realmente valoro mucho tu presencia, tu gran profesionalismo, Omar también, que siempre ha estado con nosotros. Y sin duda este evento que es particularmente importante para no sólo León, sino para Guanajuato, para la región, incluso para México mismo. El esfuerzo que se hizo de traer a personajes desde Noruega, el cono sur de Estados Unidos, tenemos un ponente de Estados Unidos, realmente de España, nos traen primero conocimiento. El conocimiento es la base de todo, en primer lugar. Estamos en la llamada tercera ola de la civilización. Para mí me impacta mucho este cambio de época que está viviendo la humanidad. Pero también los estilos de vida que nos sedentarizan, que nos llevan a una educación física que no existe, hay que ser un poquito críticos de nosotros mismos para efectos de que nuestra niñez, las generaciones que habrán de sucedernos, estén en mejores condiciones, dado que la expectativa de vida se va a incrementar. Y si no trabajamos desde la infancia, tendremos problemas. Por eso también, no solamente la masificación del deporte y que la gente esté en buenas condiciones, en su calidad de vida, alejarse de las adicciones, prevenir, compartir. También es importante el tener personajes que nos inspiren. Todos crecimos con algún ídolo deportivo en los Juegos Olímpicos, que pronto estarán. Vemos a algunos deportistas, pero no vemos a aquellos grandes deportivos como Arturo Guerrero, no vemos al Tibi Muñoz, no vemos a otros personajes que realmente nos inspiraron y nos marcaron en ese 1968, hace mucho tiempo. Cuando volteamos atrás, no vemos generaciones. Por eso la importancia de este congreso. Y finalmente, esto solamente puede crecer y desarrollarse a través de la medicina y las ciencias aplicadas al deporte. Por eso los tres temas, educación física, desarrollo del deporte y medicina y ciencias aplicadas. Si las tres condiciones se dan, creo que podremos dejar una mayor sustentabilidad, condiciones para el desarrollo. Hace falta más recursos presupuestales destinados al deporte, doctor. ¿Cómo plantear esto en el futuro en un país que, como hoy vemos, va a enfrentar también situaciones apretadas en los años que vienen? En efecto, el tema de presupuesto es vital, es un muy buen tema, Arnoldo. Y tenemos que hacer tomar conciencia a nuestros legisladores que se tiene que apostar una cierta cantidad para desarrollar, porque al momento de hacer actividad física hay prevención del delito. La gente en su tiempo libre empieza a… si no lo ocupa adecuadamente, empieza con ocio, que es la madre de todos los vicios. Necesitamos un recurso suficiente y amplio. La infraestructura creo que se ha trabajado, se ha hecho un gran esfuerzo, pero necesitamos más capacitación, necesitamos ofertar más escuelas, pero sobre todo que estos profesores que egresan no se queden en otra actividad, hay subempleo dentro de los educadores físicos y tenemos que incorporar y meter otra vez… A un lado hacen falta preparadores, educadores, licenciados en educación física, pero en otra parte los que hay no se emplean, entonces tenemos… hay que unir ambas. Es correcto, es una contradicción muy importante y no podemos vivir en este mundo de incertidumbres en contradicciones. Tenemos que tener metas muy precisas, muy definidas, meter otra vez a la educación física para que esto inspire al desarrollo del deporte. No todos serán grandes deportistas, pero muchos de ellos cultivarán estilos de vida saludables que permitirán generación tras generación y evitar muchas de las enfermedades que actualmente padecemos. Costosísimas también para el sector público, no como la diabetes. Son catastróficos los gastos que tiene el sector salud, ya se ha comentado, técnicamente el Issste, el Seguro Social, están quebrados por la economía. Hay un teórico que es el doctor Roy Sheffield, de Canadá, que dice que por cada dólar invertido en Canadá se ahorran de tres a cinco dólares en costos directos e indirectos en salud. O sea, cada dólar en deporte. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que hace actividad física tiene menor rotación de personal, menos ausentismo, menos daño. Cuando una persona se ausenta de su trabajo, pues tiene que contratar a otra persona. Se viene una cadena de gastos y muchos de ellos son por enfermedades. Hipertensión, que es costosísima. Se habla de que rompe la economía de una nación, de una familia. El tratar la diabetes mellitus, pues anda por arriba de los 100 mil pesos. Si a eso le añadimos hipertensión arterial, serían otros 100 mil. Son 200 mil pesos que daña fuertemente a esa economía. Por eso es importante la educación física y adoptar los estilos de vida saludables desde etapas tempranas. Y así como vemos esta problemática social, ya enfocados al aspecto deportivo, también existe complejidad, lo platicamos con algunos invitados, la cuestión de la profesionalización de los entrenadores en determinados deportes, también incluso el hecho de que no es su actividad principal, sino que tienen que compaginarla con una actividad laboral primaria y aparte encontrar el hueco en sus actividades para poder practicar este deporte. En efecto, creo que hay de repente una mala distribución de nuestro tiempo. De 24 horas, un tercio lo dedicamos al trabajo, un tercio al descanso, un tercio para desarrollarnos como seres humanos. En un mundo tan complicado, pues tenemos a veces que recurrir a otro segundo trabajo, un tercer trabajo, pero bastaría, como ya se ha mencionado, la teoría de los 7 mil pasos, de 10 mil pasos, para poder, dentro de las empresas, y esto también se ha comprobado, que incrementan la productividad, disminuyen la rotación de personal. Y en el caso de los niños, los países desarrollados como el propio Japón, lo introducen en la educación física y mejora la calidad del estudio, las horas de sueño, se evitan conductas de riesgo como las adicciones, el dormir mal, el comer mal, el mal manejo del estrés, que nos consume de repente, de tal forma que sí, la profesionalización es sumamente importante, pero sobre todo es reflexionar. Como producto de este congreso, pretendemos hacer un manifiesto león, así le llamaremos, donde todas las diferentes ponencias serán conjuntadas, resumidas, y serán llegar al legislativo, para que se retome de nueva cuenta el tema de la educación física, y que esta perdure, no solamente en la etapa escolar, sino que para el joven adulto, para el adulto mayor, también tenga derecho a esa educación física. ¿Firman esto los asistentes al congreso? Sí. ¿Tienes representación de varios municipios? Sí. Se necesitan aquí autoridades morales, académicos, de reconocido prestigio como los que tenemos. Signan, sin duda, porque estamos convencidos de ellos, también gente de gobierno, nosotros como funcionarios públicos, también queremos impulsar esto para llevar cuando menos esa intención, para que se regule y se legisle. Sabemos actualmente que hay una recomposición en la propia CONADE, donde se están haciendo revisiones importantes a los procesos y procedimientos de las diferentes federaciones, pero con grandes amigos que hemos tenido de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, nos hemos unido, comulgan con nosotros, y la idea es llevar este manifiesto y que esté en manos de los legisladores, diputados, locales, federales, y del propio Senado de la República para que hagan un espacio de reflexión e incidir. Realmente es la expectativa que profesionales, académicos, tienen respecto al deporte. Y que también la sociedad no también tenga acceso a ella, se van a estar grabando las diferentes ponencias para que el público en general tenga acceso. Sí. Creemos que el conocimiento tiene que ser compartido. Si queda en manos del escritorio de un investigador o de una revista y no permea a la población, de nada servirá. Creo que es un momento importante en este siglo XXI el marcar un cambio de paradigma que nos permita mayor conocimiento para la población en general y que conozca estos avances. ¿Qué esperas de este Congreso al final? ¿Cuál es el objetivo, además de esto que ya nos platicas, de plantearle a los diputados, en este caso del Senado de la República, las conclusiones? Sí, sin duda el conocimiento. Conocimiento de personajes que ya están frente a grupo, algunos supervisores, vienen muchos supervisores de educación física, entrenadores, que mejoren su conocimiento, que esas teorías antiguas de la motricidad humana sean moduladas al nuevo concepto de estilos de vida saludables. El segundo elemento es que tengan método, que sepan generar un plan de clase, lo tienen. La nueva política mexicana en cuanto a la educación física es ustedes tienen que alcanzar esto y ustedes sabrán cómo hacerlo. Hace falta métodos. Y aquí va a haber talleres. Y finalmente ya la técnica, que el profesor, el médico, el profesional que está asociado a estos temas, tenga la técnica suficiente para que pueda mejorar su práctica. Eso es en lo pragmático. Pero lo segundo, dejar un pensamiento, sembrar una inquietud, para que sigamos buscando esto en el futuro. Perfecto. Nada más recordar que la actividad se prolonga hasta el día sábado, hasta el día sábado aquí en el Poliforum. Diferentes ponentes en estos tres ejes que ya nos comentan. La educación física, el desarrollo deportivo y la ciencia y metodología aplicadas al deporte. Sí, finalmente, invitaros ya porque estamos preparando el Congreso para 2018 y grandes sorpresas que tendremos dentro de la propia Comudi en este ámbito de la capacitación. Pero también queremos unos centroamericanos, estamos luchando mucho por ello. Quizá nos faltarán algunos años, pero también será un incentivo para que León siga creciendo en este tema. Muy bien. Bueno, pues ojalá lo logren. Sería un espectáculo tener en León unos juegos centroamericanos. Y por lo pronto el mayor de los éxitos para este evento. Muchas gracias, Arnoldo. Y por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí. Gracias al apoyo, la complicidad, la generosidad de Doño Rivera. Gracias. Omar. Continuamos, continuamos aquí en el Baus. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la revista de la UNA. Muy bien. Gracias.